Un hombre murió de repente y al darse cuenta que había fallecido, vio que Dios venía hacia él con una maleta y le dijo, Hijo mío, es tiempo de irnos. El hombre asustado le dijo, tan pronto, pero si yo tenía tantos planes. Lo siento mucho, es hora de irnos, le dijo Dios. ¿Y qué traes en esa maleta? dijo el hombre. Tus pertenencias, contestó Dios. ¿Traes mis cosas? ¿Mi ropa, mi dinero, mi carro? No, eso nunca fue tuyo, eran de la vida. ¿Traes mis recuerdos? Nunca fueron tuyos, eran del tiempo. ¿Traes mis talentos? No, no eran tuyos, eran de las circunstancias. ¿Entonces traes a mis familiares y amigos? Ellos nunca fueron tuyos, eran del camino. Ya, ¿entonces traes a mi esposa y a mis hijos? Ellos nunca fueron tuyos, fueron de tu corazón. ¿Traes mi cuerpo? No, nunca fue tuyo. Ese fue de la tierra. Ya sé, traes mi alma ahí. Me temo que no, esa nunca fue tuya. Esa era mía. El hombre muy asustado le arrebató la maleta, la abrió y al ver que estaba vacía, llorando le dijo, o sea que nunca tuve nada. No, nunca tuviste nada y lo tuviste todo a la vez, dijo Dios. Los momentos vividos eran totalmente tuyos. La vida está llena de momentos y ninguno es igual al otro. Mientras vivan, disfrútenla al máximo, porque todo lo que ustedes creen que les pertenece, no será para siempre. Hagan el bien y lo correcto, porque las cosas materiales se quedarán y lo único que podrán traer son los momentos vividos con los que más aman. No desperdicien su vida con odios ni rencores. Vívanla y traten de ser felices. Vívanla y traten de ser felices. Gracias.